Trajimos en juveniles menores un primer puesto y en juveniles mayores un tercer puesto bastante importante porque era muy difícil una categoría de un país que tiene 25 años en esto y bueno, pero gracias a Dios todo salió bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Cuáles fueron los equipos que fueron? Fueron nada más que dos grupos de institutos, que son los que clasificaron y bueno, quedamos invitados para ir a ese torneo. Bueno, contame un poquito cómo se vive el porrismo y animación de este evento de hoy. Con mucho entusiasmo hemos tenido tres colegios los cuales hoy se adelantaron al tema que se habló en la última reunión que es hacer una prórroga hacia el secundario y hoy venían chicos de sexto grado que dicen no, pero el año que viene no vamos a estar y se da la casualidad de que ya estaba, ya está arreglado de que todo esto continúa en un secundario. Si no, era un absurdo hacerlo y cortar con los chicos en una edad tan difícil como es esta, ¿no? No, por nada, que andes muy bien.